¡Mélico, amigo! ¡Vámonos con la pibesita, compadre! ¡Vamos por allá de la escalera Durango! ¡Vamos a avanzar de bonito, compadre! ¡El tema de grabaciones se llama La Fresquita, dice! ¡Vamos a avanzar de bonito! ¡Vamos a avanzar de bonito! ¡Vamos a avanzar de bonito! A la familia Corona con dos cariños para ellos A la familia Corona con dos cariños para los cariños